Hola, estamos en Bergen, esta es la capital de los fiordos y también donde está la base militar de Hawkinsberg, que es la base naval más importante de Noruega y es el puerto base donde están las fragatas noruegas. Este es uno de los proyectos más importantes de Navantia. La construcción de 5 fragatas de la clase F310 como resultado de un concurso internacional que convocó la Armada Noruega, integrando sistemas de combate que suelen necesitar buques mucho más grandes para su funcionamiento. Y gracias a este proyecto se han creado más de 3.000 puestos de trabajo directos en España, sin olvidar los empleos indirectos que genera esta industria. Los norugos han sido y son muy buenos navegantes y para mí es un orgullo que las fragatas de la Marina Noruega estén hechas en España y hechas por Navantia. Ahora vamos a ver la base militar donde están todas las fragatas, las 5 fragatas. Vamos a conocer a los comandantes que han participado y han sido comandantes incluso de las fragatas noruegas y es donde hacemos y donde pasamos casi el 90% del tiempo que estamos aquí en Noruega dentro de la base militar. La fragata que está aquí detrás es la Autos Bedrup, es la tercera fragata de la serie. Nosotros llevamos 10 años trabajando en Noruega asistiendo a las fragatas noruegas, entonces hemos dejado el listón muy alto aquí. No sólo hablamos de ingeniería a nivel constructivo, hablamos de ingeniería a nivel militar de alto nivel y esto dice mucho de las capacidades de España y de Navantia. Recuerdo con cariño la botadura de la primera fragata noruega, que fue la primera de muchas botaduras que vinieron después. Era la primera que iba a bordo y que fue todo una experiencia para mí, pero además fue una aventura emocionante y única. En Noruega no sólo exportamos ingeniería, también exportamos mano de obra con un alto valor know-how o del saber hacer y es una de las claves de nuestro éxito aquí. Estamos en la cámara de control, que es uno de los tres puntos más importantes de la fragata noruega. Es el IPMS, que es el control de plataforma. El IPMS ha supuesto a Navantia un salto tecnológico en las fragatas enorme y en las próximas F-110 va a suponer todavía un salto más importante. Since Navantia has built the frigates they have a great in-depth knowledge of the ships and that gives us advantages of using Navantia in service support as well. We find the management very structured and competent. We find that the workers are highly skilled and very competent. We also put together very good interdisciplinary teams to work on our frigates so we can solve all the problems that we have. We also find that we deliver on time, at cost and according to the specification in our contracts and that's what we are very happy about. Navantia, together with the main weapon system integrator, managed to scale down the system to meet the Norwegian requirements. And this is a challenging task to do, which Navantia performed very well. Hello, welcome to my apartment. This is where I've spent the half of the year in Norway, since the last five years. Here we come to expeditions that are of a variable number. We can be between 15 people, 5 or 20 or 30 people, depending on the work that is. But all the time we come, we form a Spanish community that we are like a family. We are now with part of the family that we have here in Norway, which is the work of the electric system that we are doing now. This is my friend Alberto, and then Jose and Eduardo. We take care of the family, because you have a long time. But the good thing is the human factor. That is the most important part of everything. If you like nature, this is your country. It's a wild place, incredible, wonderful and impressive nature. For me, what I like is the weekends, which is when I have free, and on the weekends, I take care of taking photos, taking photos of the drone and enjoying it. Now we are designing the Fragatas of the next generation, the F110. And we are sure that we will repeat this success story. This virtuous circle of developing its own technology, export it, and achieving important economic returns and a great international prestige. This is a long-term project very important. Not only for me, or for Navantia as a company, but also for Spain. Thank you for listening... ... ...